Y una de nuestras amorosas parece que está concentrada realmente en encontrar el amor. Se fue de cita con Hank y miren qué entretenidos estuvieron, con muchos detalles. Si seguimos teniendo más citas, ¿cómo le harías para conquistarme diariamente? Sería simplemente como soy, saliendo contigo, una comida, fiestas, incluyente más en mi vida. Y bueno, ¿yo qué necesito hacer para demostrarte que en serio me interesas? Ser tu prioridad para todo. Buenos días, buenas noches, ¿qué haces? No creo que haga falta eso. Siempre lo vas a tener también. Bueno, Silvia, yo sé que a ti te gusta que te sorprenda. El día de hoy lo voy a hacer. Espera un momento. Ahorita regreso. Espero que me sorprendas mucho. Obviamente. Te voy a enamorar con eso. ¿Te hice lo mejor? ¡Eso fue rico! Es lo mejor que pude haber hecho. ¡Qué rico! Parece que se la pasaron bien, ¿no? Sí, muy atento, Hank. No siempre, Carmen. Muy caballeroso. ¿Siempre eres así? Me gusta tener bien a las mujeres. Sí, bueno, y creo que tus amigas lo pueden corroborar, ¿verdad, Steph? ¡Sí! Ay, Hank, sabe que yo lo amo con todo mi corazón. Es un amigo de verdad demasiado leal, sincero. Ha estado conmigo cuando más lo he necesitado. Y la verdad es que me encanta cómo te ves con Silvia, de verdad. O sea, hemos salido, bueno, ellos dos juntos. Y todos y todo. Y se la pasan súper bien, se llevan súper bien. Siempre estamos todos juntitos. Me encanta cómo se ven juntos. Ya le he dicho, Lito, aprobada. Los amo. Muy bien. Gracias. ¡Difani! Bueno, yo con mis amigos también soy un poquito celosa, así que Silvia, por favor, trátalo bien porque Han es un caballero. Aquí te la cuida, no te preocupes. Bueno, es un caballero, es un amor de persona. Aparte que, pues, gracias a Steph, también ahora es muy amigo mío. Lo quiero mucho. Así que, por favor. Bueno, pero ya, sí me lo presentó. Y nada, les deseo muchísima suerte, se ven hermosos y nada, te quiero mucho, Hank. Gracias. Qué bueno. Silvia, pues sí, sí nos la pasamos muy bien. Me la paso muy bien contigo. Pero... Hay que disfrutar más. Pero... Hank ya la vio venir, dice, no, 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 mátame, por favor. No, esa casi imparte es en cada momento. Me asustas demasiado. Pero... Me asustas. No, te voy a ser súper sincera. Me la paso muy bien contigo, eres un caballero. Me divierto mucho contigo. Pero... 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 Vamos a otra cita. Ahora. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Qué mala onda, Silvia. Pobre Hank, se le salía el corazón por los ojos al hombre con el susto. Relájate, relájate. Tranquilízate, Hank, disfrútalo. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Cita! ¡Cita! ¡Cita!